Esa es la A Una canción yo bailé, un poco caliente, que le quiso mi papel, 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 yo no sé por qué, esa música me está volviendo tan robo, porque la debo tan de robo, baila conmigo ya, y tú vas a descubrir lo que eres tú, que eres tú, que eres tú, tu y como que vas a tumbar, porque te voy a dar a tumba, de tumba, de tumba, de tumba, y me perdo te voy a dar a tumba, y me gato un torre a tumba, de tumba, de tumba, ¡Hala, quiere tu corta vueltas!